Atención a todas las unidades, llamados de emergencia del sistema 911 Hombre moribundo con aparezca de ataque cardíaco, necesitamos asistencia de inmediato en el área Ven y sana mi dolor, tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas, una vez que estoy sufriendo es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Tu tienes la receta, la formula secreta para ponerme con mi corazón Existe medicina, doctores y aspirina para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis pálpitos, arriesgate que venga la paramédico Necesito que me deje un electroshock de tu calor Un suelo de cariño, de lo que me toca, quiero que me deje respiración boca boca Y que la camilla sea nuestra camita, hay un hombre caído que a ti te necesita Ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Y abrázame y dime que me ama Abrázame y dime que me ama Quédate Hey, dale alivio a mi alma, inyecta de calma Quédate Hey, que tú no ves que por tu amor yo me muerma Sin ti mi camino se desaparece, sin ti las espinas, las olas que florecen Sin ti yo no vivo, sin ti no se escribe la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin verso, sin ti me ilumina la estrella en mi universo Mis inovitales más disminuyendo, ven por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido 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 Ven aquí rápido. Y no, como ya, las camionetas durante todo el año. Control, necesitamos asistencia en el año. Nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo. Control, se nos va, se nos va, se nos va, se nos va. Sí, sí. Circulen, circulen. Vamos a ver, que no va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. DailyIGN. DailyIGN. ¡Gracias! ¡Fuera-Fuera! ¡Beng-Beng! ¡Beng-Beng! ¡Fuera-Fuera! Gefährlich ist der Schmerzenkent von Feuer, das den Geist verbrennt ¡Beng-Beng! Gefährlich ist das gebrannte Kinn mit Feuer, das vom Leben trennt ein heißer Schrei ¡Beng-Beng! Feuer, fein! die normale, die die in der Chemie Lazarus, das den Geist verbrennt ist der Geist verbrennt ¡Beng-Beng! Ein Feuer, fein! »Fuera!« »Beng-Beng!« »Fuera!« 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 ¡Bang! ¡Bang! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bang! ¡Bang! ¡Marco! ¡Fuera! Getrat wird der Schmerz geklemmt Von Feuer, das die Haut verbrennt Ich erfein Licht In mein Gesicht Mein heißer Schmein Feuerwein Medic, Medic Medic, Medic Medic, Medic